Parecería impensable encontrar a una mujer en labores como estas. Fabricar un ataúd para muchos resulta el trabajo menos deseable. Para estas tres mujeres se ha vuelto una razón de vida. Yo entré a trabajar aquí por mediación de una amistad mía que ya no trabaja aquí ya y me quedé. Por el que es un trabajo relativamente fácil, me quedé aquí. Esto es un trabajo muy difícil para las mujeres porque es un trabajo forzoso. Se realiza un poco de fuerza, hay que martillar mucho y a veces es un trabajo sacrificado. Es un trabajo que parece difícil pero todo es cuestión de práctica. Hacemos lo mismo que hacen los hombres. ¿Y los hombres pueden hacer lo mismo que hacen las mujeres aquí? Bueno, la mayoría saben tapizar para los otros. Entre el olor a madera cerrada y el ruido constante se mueven ligeras. Con singular destreza deslizan el martillo y van dando los últimos retoques. Y aunque la rutina por momentos diluye la cercanía con la muerte, ellas no son ajenas al dolor. En ocasiones han necesitado vestirse de hierro. Fue un poco difícil después de 30 años prestarle servicio a un vecindito mío que se murió que era compañero de mi hijo. Y fue algo duro porque tuvimos que hacerle la caja aquí y después ir con él hasta la funeraria. Un niño de 15 años fue algo muy duro. Muchas veces la caja que yo he hecho se la he tenido que usar en un familiar mío. Y es doloroso, pero... A veces conoce a la persona, a veces está la familia presente, le está prestando el servicio y es algo muy difícil. Si en la muerte dobla la cabeza, sabe que la palma es un suspiro coronado de esperanza y de belleza. Cuando estuvo el problema de la COVID, que trabajamos muchas horas y había mucha gente necesitando del servicio de nosotros. No tenía los horarios para trabajar. Se trabajaba de lunes a lunes, a pesar de que estuvimos apoyando también a la provincia de Matanza. Bueno, no dábamos abasto. En 30 años que yo llevo aquí nunca se había trabajado tanto como en ese tiempo. Llegábamos aquí 8 de la mañana y no teníamos horario para regresar a la casa. 6 de la tarde, 7 de la tarde y en ocasiones hubo que venir hasta de madrugada aquí a prestar servicio. Juntas han crecido entre el afecto y el duelo. Ni la COVID, con su nefasta mortandad, pudo frenar el arrojo con que visten el último lecho terrenal. En ese que, según algunos, hacemos el tránsito final de la vida y damos el adiós definitivo. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.